ENCONTRAMOS A LOS CHICOS DE LA BANDA CARNAVAL CALENTANDO INSTRUMENTOS Y COMPLACIENDO A SUS FANÁTICOS MINUTOS ANTES DE SUBIR AL ESCENARIO EN MORENO VALLEY CALIFORNIA. TRATAMOS DE DARLO MEJOR ARRIBA, CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES, TRATAMOS DE HACERLO AL MÁXIMO COMO SI NO SUPIÉRAMOS EL DÍA DE MAÑANA POSI, SI NOS VA A TOCAR NUEVAMENTE PISAR UN ESCENARIO. ESCENARIO DE LA BANDA, ESCENARIO DE LA BANDA, LOS MUCHACHOS ESTÁN BIEN PORTADITOS, YA QUE NI A ELLOS MISMOS SE LES NOTIFICÓ DE SU REPENTINA SALIDA. FUE UN VALDE DE AGUALADA PARA TODOS, PORQUE FUE UNA NOTICIA QUE NO ESPERÁBAMOS, PERO FUERA DE ESO, HACE POQUITO ME TOCÓ ECHAR LA PLATICADA CON ÉL, NOS COINCIDIMOS EN UN JUEGO DE BÉISBOL EN MAZATLÁN Y ME TOCÓ ECHAR LA PLATICADA CON ÉL DESPUÉS DE UN MONTÓN DE TIEMPO Y LO VÍ CONTENTO, LO VÍ FELIZ PORQUE GRACIAS A DIOS YA ESTÁ LIBRE DE CONTRATO. Y COMO DE LO QUE SE HABLA AORITA EN EL MUNDO GRUPERO ES DEL POLÉMICO VIDEO DE GERARDO ORTIZ, DEBIDO A QUE ESTÁ SIENDO CENSURADO Y INVESTIGADO POR EL GOBIERNO MEXICANO, POR SU ALTO CONTENIDO DE VIOLENCIA, LOS MUCHACHOS DE CARNAVAL LE MOSTRARON SU APOYO A GERARDO. EN LAS MISMAS NOVELAS, POR CIERTO, COMO DICE AQUÍ MI CAMARADA, SE PRESENTAN ESCENAS NO MUY AGRADABLES, ESCENAS VIOLENTAS, OJALÁ QUE PRONTO HAY EN LA MANERA MI COMPA GERARDO ORTIZ Y TODO SU EQUIPO DE TRABAJO DE SOLUCIONAR ESE PROBLEMA, NO SÉ, CREO QUE SI PUEDEN GRABAR OTRAS ESCENAS O EDITAR ESE VIDEO PARA QUE NO TENGA PROBLEMAS CON LAS AUTORIDADES, CON LOS MEDIOS. PERO MIENTRAS A GERARDO SE LE RESUELVEN LOS PROBLEMAS, LOS CHICOS DE CARNAVAL NOS DEJARON CON EL OJO CUADRADO TRAS REVELARNOS QUE CUIDAN SU IMAGEN MÁS QUE SOFÍA VERGARA. SÍ, HOMBRE, SÍ, AQUÍ VEMOS DE TODO, AQUÍ NOS PLACEAMOS EL PELO, NOS PINTAMOS LAS UÑAS, NOS... AH, 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 AH. YO TE DIGO PORQUE YO ME LAS PINTO, YO ME PUSO ELMALTE PORQUE ME CRECAN LAS UÑAS PORQUE ME LAS COMO. PERO LO QUE SÍ NOS DIMOS CUENTA ES QUE LOS JEFES DE ESTA LA GRUPACIÓN LOS TRAEN BIEN CORTITOS QUE HASTA LO REVISAN DE PIES A CABEZA. HIJENE, PUNTUALIDAD, ASEO, NO TOMAR EN LAS PRESENTACIONES. ESO DE NO TOMAR EN LAS PRESENTACIONES, QUIÉN SABE, PORQUE NUESTRO LENTE LOS CAPÓ EN PLENO ESCENARIO, EMPINÁNDOSE UNA BOTELLA PARA ENTRAR EN AMBIENTE Y ARMAR UN TREMENDO CONCIERTO QUE DUÓ HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE.